El desfile de famosos y sus mascotas en beneficio de Fundación Stuka congregó a un sinnúmero de celebridades nacionales que no dudaron en hacerse parte de su hermosa causa Sandra Ryan, una de las actrices más bellas y recordadas de las teleseries nacionales compartió con Perros y Más su propia experiencia con las mascotas y su compromiso desde siempre con ellas Sandra, bienvenida a Perros y Más Quiero preguntarte primero que todo, ¿cómo nace en ti tu amor por los perros? Algo me dice que te gustan desde hace mucho tiempo Sí, tú lo sabes porque nos conocemos desde cuando tú eras chica Sí, desde siempre es una cosa distintiva que naces con eso desde siempre me ha pasado, me conmueven los animales y en general, a no solo los perros Hablemos un poco de esta iniciativa de Fundación Stuka ¿Qué te parece esta labor que hacen de rescatar perros de la calle adiestrarlos para entregarlos en buenas condiciones a sus nuevas familias? Me parece una labor maravillosa, me parece una labor que no es tan común recién este país yo creo que se está educando al respecto porque en los países desarrollados, por ejemplo, no existen los perros vagabundos no existen ahí está la preocupación de operar a las perras, de esterilizarla esto recién se está aplicando acá y lo encuentro maravilloso porque de verdad, uno hace lo que puede pero no das abasto nosotros con mi hija lo hacemos en forma artesanal desde siempre nos recogemos a los perros los llevamos al veterinario tratamos de regalarlo pero es dificilísimo entonces estas organizaciones y estas fundaciones organizadas permiten que esto finalmente radique al perro vagabundo que es culpa tiene el perro si el perro es para tener amo, finalmente no, me parece increíble tengo entendido que esta señora empezó con esto para el terremoto yo llamé esto me acuerdo que llamé a algunos teléfonos para cooperar con eso porque veía en las noticias y me daba mucha angustia porque era tal el desastre humano que por supuesto quedaron botados los animales y yo quise ayudar y no pude no encontré con quien entonces cuando me llamaron para que yo participara con este granito de arena, feliz, feliz lo hago y ojalá todos lo hagan y todos comeremos y de verdad no cuesta nada es un granito de arena que se pone y además va a servir porque estas jaurías de perros son un peligro y no es culpa de ellos no es culpa de ellos y lo primordial creemos nosotros que es comenzar con la educación sobre tenencia responsable desde niños chicos la tenencia responsable pero a qué te refieres tú exactamente a la tenencia responsable porque de repente la gente no entiende mucho lo que es cuando vamos a tener una mascota saber qué clase de mascota es la que se adecua a nuestro espacio a cómo vivimos el preocuparse de la alimentación, de las vacunas eso enseñarlo desde chicos yo creo que está un poco más enfocado a tener un futuro mejor sí, sí porque también existe mucho la creencia del perro guardián y los amarran yo me acuerdo de un perro que veía específicamente amarrado afuera de la casa para siempre y le ponían agua y comían no más claro, esa no es una tenencia responsable a un animal absolutamente no tiene muchas otras necesidades sin duda invitemos entonces a la gente que colabore con Fundación Estuca eso, colaboren con la Fundación Estuca es simple hay que, bueno está la página que es fundacionestuca.cl ahí se van a informar de todo y de verdad no cuesta nada hagámoslo, de verdad ellos lo único que quieren es un amo o sea, tú le decís cariño un perro en la calle el tiro se pega a ti y bueno los animales la verdad no tienen maldad ¡Suscríbete al canal!